Momento Tiplori Diostasis es una joya perdida en el tiempo, desconocida para la mayoría de los jugadores. El juego fue creado por la empresa ucraniana Action Forms y lanzado en el año 2009 para nuestra región, siendo su único juego y añadido en Steam en el año 2012, solo para ser retirado menos de un año más tarde. Esto sucedió justo cuando la empresa tuvo conflictos y se dividieron sus miembros, quitando así el juego de todas las tiendas digitales y convirtiéndolo en Abandonware desde entonces. Nos encontramos ante un juego de terror psicológico que lamentablemente pasó sin pena ni gloria, sin tener una comunidad ni haber tenido un boom de popularidad, y aún así fue no solo subtitulado sino también doblado en varios idiomas, entre los que se incluye el español. Y no ayudó que ese mismo año hayan salido juegos como el Call of Duty, Modern Warfare 2, el Uncharted 2, el Batman Arkham Asylum, un nuevo Halo y el mismísimo Assassin's Creed 2. Definitivamente eso no ayudó. Los jugamos juntos en directo, y aunque en 7 horas solo hubo un crasheo, la realidad y todo lo que tuve que pasar previo a eso fue muy diferente. Ya sea que consigan el juego en físico, que lo hayan alcanzado a comprar en Steam en su momento, o que logren conseguir alguna clave y que no los estafen, o que acudan al buen viejo amigo con un loro en el hombro y un parche en el ojo, como hizo quien les habla, probablemente van a tener la gran mayoría de problemas que tiene el juego. Algunos cuya solución ni siquiera se pueden encontrar en internet, y de las que sí están en inglés. Así que bueno, más allá de gente quejándose, no van a encontrar soluciones para varios de estos problemas, así que... Bueno. La experiencia del juego, sin aplicar todos los arreglos que le voy a compartir, se traducen en crayos constantes, problemas de rendimiento y a la larga abandono del juego, lamentablemente, al no poder continuarlo. Eso, eso es lo que vengo a evitarles. Les traigo una recopilación de todos los arreglos posibles para el juego, para que no pasen las horas que tuve que pasarlo. Incluido un problema para el cual no hallé solución en internet, y me tocó rebuscármela a mí. Hago esto porque el juego se lo merece. Y es una pena que muchas personas se pierdan la interesante experiencia debido a estos fallos. Incluso pudiéndolos arreglar de manera independiente, puede que terminen asqueados del juego con todos esos fallos. Por eso les vengo a traer esto. Haciendo todo, pasé de crasheos constantes y algunos inevitables, y caídas de FPS insoportables, haber podido acabarme el juego con solo un crasheo random, que no volvió a ocurrir después. Los dos links que les comparto tienen un acortador para evitar problemas con YouTube. Pero no son con publicidad molesta. La típica publicidad, el típico link para rascar unos centavos. que esperás, no sé cuántos segundos, 10, 15, 30, ni siquiera con todas esas 400 ventanas que te aparecen por todos lados, con maduras, que viven a 100 metros, que los quieren conocer. Nada de todo eso. Son links acortados, pero directos. No hay publicidad, no hay nada. Nada de eso. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos al tutorial. Bueno, acá tienen un resumen de mi pantalla de opciones de juego. Copienla tal cual, y se ahorran ver los primeros cuatro pasos de este tutorial, que voy a detallar a continuación. No cambiar el Shader Model durante la partida. Elijan una opción y quédense con esa. Yo les recomiendo la 3.0, es la que yo usé y es con la que me fue perfecto. Ya que de lo contrario sucede un error de compatibilidad entre los archivos guardados, y se da el conflicto de cambio de Shader, creando una bola de nieve de crasheos. En términos técnicos, no sé cómo funciona esto. Es la manera en la que se los puedo explicar. Así funciona. Desactivar los efectos de reflejo en el agua, el efecto creo que caustico se llama, y el blur. Además de ahorrarles problemas de rendimiento, les aseguro, no hay diferencia visual. En cierta parte del juego hay un bug inevitable, que les va a dejar la visión borrosa, como yo sin lentes, jugando, y va a seguir así hasta terminar el juego. Siendo muy molesto. Desactivar los efectos avanzados de Fix. Habiendo actualizaciones en su momento de Nvidia Fix, el juego, al no ser actualizado, se volvió inestable. Y activar esta función avanzada baja los FPS hasta puntos injugables, sin importar qué tan buena PC tengas. Como será una idea del juego, no es de ayer, es un juego hace muchos años, y aún así causa muchos problemas a PCs de día de hoy. Así que es muy importante que desactiven esto. Tal vez haya alguna manera de activarlo, y que el juego vaya bien. Pero son tantos los problemas que el juego ya trae per se, que preferí no comerme más la cabeza, pudiendo crearme otros conflictos con este punto. Dejar todas las opciones gráficas en medio. Además de que no hay diferencia visual notable, realmente, esto crea crasheos. Crasheos. Habla bien, boludo, modula bien. Demasiados crasheos. Ya que el juego, por algún motivo, no encuentra archivos que sí existen. Están ahí. Pero el juego no los detecta. Aparece un crasheo, sale el cartel de File Not Found, archivo no encontrado, y crashea. Aunque el archivo exista, el juego se petatea y no lo detecta. Por lo que dejar las opciones en medio arregla por completo eso. Por completo. Incluido crasheos inevitable en partes concretas. Que no se pueden pasar si no realizan este cambio. No se pueden. Por ponerles un ejemplo. Hay una puerta, la bris crashea. No es random. Es específicamente por esto. Lo ponen en medio, deja de crashear. Un botón en específico, crashea, crashea, crashea. No pueden pasar de ahí. Hagan lo que hagan. Si ponen las opciones en medio, van a poder. Es muy importante también este paso. Todos los pasos son importantes. Pero este es uno de los más importantes. Aplicar el parche al juego para que pueda utilizar más memoria RAM. Esta opción solo está disponible para la versión de Windows, para versiones de Windows de 64 bits. Ya que el juego es un software de 32 bits, solo puede utilizar 2 GB de memoria. Con este parche esto cambia y puede usar hasta 4 GB, evitando también crasheos. Sale un cartelito diciendo, memoria insuficiente y no sé qué cosa. Ustedes están ahí pero, pero luego, si tengo 16 GB, si tengo 8, si tengo 32, si tengo 64. ¿Cómo puede ser que me digan que no tengo memoria suficiente? Porque el software es de 32 bits y está limitado, lamentablemente. Así que bueno, con este parche pueden hacer que el juego utilice hasta 4 GB, evitando también crasheos. Este fix se aplica muy fácil. Lo descargan, lo descomprimen, dentro de la carpeta del juego, abren el archivo, seleccionan el Excel ejecutable del juego, el Criostasis, le dan a OK y listo. Ya está. El juego está parcheado. Preparar este save para una parte en específico de un crasheo inevitable. Yo les recomiendo que lo hagan con la opción de Yadder en 3.0, porque como les dije, al cambiar la opción de Yadder, se puede corromper, se corrompe mejor dicho el save y causa crasheos. Mi save, este archivo, está con el Yadder en 3.0. Lo pueden hacer ustedes manualmente, instalando el juego en inglés. Este, ahora les voy a explicar. Pero yo, para ahorrarse problemas, pongan el Yadder en 3.0. Pero bueno, les dejo el link en la descripción, subido por mí. Y bueno, la versión en español, les paso a comentar. Y no sé si otros idiomas, tiene un problema en esta parte en específico, y que afecta a todo el juego. Les comento. Hay un arma, que no se puede agarrar, porque el juego crashea. Por lo que, lo que hice, fue agarrarla en la versión en inglés. Pasar el save, con el arma ya agarrada, a la versión en español. Y así se puede continuar, tranquilamente. Adicionalmente, recogí munición del arma, para tenerla llena. Ya que la munición, al recogerla, también crashea el juego. Y esta es el hielo. La munición es el hielo. Y el juego está repleto de hielo. Se llama Crio Stasi. Está repleto de hielo. Por lo que los crasheos serían constantes, al recoger hielo sin querer. Al querer abrir puertas, por ejemplo. ¿Esto a qué se debe? A que el juego no detecta un archivo de texto, que tiene que aparecer abajito en la pantalla, de que recogiste el arma, o de que recogiste la munición. Y en lugar de simplemente no aparecer, crashea el juego. Pero bueno. Con esto, con este archivo, les ahorro tener que instalarse la versión en inglés, pasar save varias veces, agarrar munición. Simplemente copian los archivos en la carpeta saves del juego, como están viendo ahora, y ya está. Y nota muy importante. No usen el arma de hielo. En caso contrario, van a poder recoger hielo como munición nuevamente, y así les va a empezar a crashear el juego. Básicamente, cuando lleguen a esta parte en concreto que están viendo acá, salen del juego, o si ya lo copiaron antes, que sería lo óptimo si están viendo esto seguramente, le dan a cargar partida, y ahí les sale el archivo, la partida que yo les pasé, que ustedes se descargaron, cargan ahí, y ya está. Tienen el arma, no pasó absolutamente nada. Y pueden continuar. Y bueno, esto sería todo. No sé si funcione con Windows 11, por lo que, si a alguien le funciona, sería un buen aporte leer su comentario, para que todos podamos compartir esa información entre nosotros, y bueno, la gente que tenga Windows 11 y no sepa si le va a funcionar o no, tenga ahí un antecedente, al menos. Pero bueno, espero que les sirva y que logren disfrutar este juego, que a pesar de su trágico paso por la historia, no fue un mal juego, no fue un mal juego, fue un muy buen juego, tenía detalles. Bueno, si lo vieron, si vieron el directete, si vieron el let's play que hicimos en directo, habrán visto, el juego tiene unas cosas, es bastante original, tiene unas cositas muy buenas, y la verdad, se merecía algo mejor. Aún con todos estos fallos, que les comenté, el juego se mereció mi tiempo en arreglarlo, se mereció, se merece esto que ustedes están viendo, que me tome el tiempo hacer este tutorial para ustedes, se lo merece también, porque es un buen juego. Así que bueno, gracias por ver, espero que les sirva, y nos veremos, cuando nos vemos. Chau chau.